Somos todos los dos Nuestros dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces sin motivos Sin razón Nos enojamos Somos novios Mantenemos Recordar De qué color Son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Mantenemos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!